Porque México lo vale, porque México tiene todo para que nuestro campo siga siendo próspero y que las familias en el campo sigan siendo prósperas. México requiere de un campo, ya lo hemos estado viendo, un campo que sea moderno, que sea sustentable, que sea exitoso, un campo que sea negocio, tiene que ser negocio. Un campo que sea incluyente, hombres, mujeres, jóvenes, ahí incluidos. Un campo que sea profesionalizado. Eso es lo que requiere México y eso es lo que requerimos los mexicanos. Pero también en nuestras manos está toda esta posibilidad de construir lo que soñamos. Aquí en México hay muchísimas personas, todos somos diferentes, nadie somos iguales. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos. Pero es que México es tan grande y tan maravilloso que aquí caben todos los sueños. Todos se pueden hacer realidad, solamente es cuestión de comenzar con una idea que es tan poderosa que se puede materializar.